El 3 de marzo de cada año se recuerda el Día Mundial de la Vida Silvestre. El objetivo es concienciar a la población acerca de la extraordinaria diversidad de la vida silvestre y marina. La vida silvestre, que significa principalmente que todos podamos vivir con total tranquilidad, sabiendo de que se va a respetar el derecho a la vida, que se va a respetar y cuidar la casa verde, el hábitat de tantas especies de la vida silvestre, de la biodiversidad. Y el cuidado de los cursos de agua, porque agua representa vida, agua representa vida. La no contaminación es tan importante porque con eso estamos colaborando a que todas las especies sigan con vida. Muchas veces cuando hablamos de la contaminación del agua, no le mata directamente, pero le enferman las especies y con el tiempo va deteriorándose su calidad de vida o se enferman y después de uno o dos meses ya mueren. Entonces, recordar que es una fecha de suma importancia de que Paraguay continúa teniendo una riqueza importantísima de vida silvestre, de biodiversidad, todavía de naturaleza. Pero sí es fundamental recordar que debemos preservar esos bosques que nos quedan, esos remanentes, cuidar lo que son los corredores biológicos, que son donde hay cursos de agua, al menos 50, 50, al menos 100 metros, se tiene que dejar de área verde para que toda la vida silvestre se pueda desplazar de un territorio a otro territorio, de un departamento a otro departamento. Entonces, con la visita de ustedes podemos compartir la importancia que tiene esta fecha. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el Día Mundial de la Naturaleza para celebrar la fauna y flora y asimismo para sensibilizar su importancia frente al público.